Miren el platote que me voy a comer y le sobra grabadoras y las albifras tu no me puedes casar te digas que me amabas ¿Qué vas a hacer? ¡Esta es tu fe! 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 que el filo recontenso hay una manga que hay una casa no me apena por ti mi amor cerrado que te sirva de experiencia no me apena por ti no me apena por ti me apena por ti me apena por ti me apena por ti mi amor cerrado y tu muerte muerto y el amor fue Yeah ni el amor Una de la galicia aquí hay como dos meses ya ve la galicia con ella una de las que salisser luego se mató la policía Me enamoré Mi cariño y mi corazón Te lo entendí Tú no entiendes Cuanto yo te quiero Siempre me anhelo Mi felicidad Deja ya De creer las cosas Que solo lastimas Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre todos Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Con Ofra iba a casarse Nomás porque la podía Bailaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de video El prometido de estela Y el otro de la rogarta Buenos días mi gente Como pueden ver Ya se terminó la fiesta Anoche ya nos fuimos para la casa Ya no alcancé a grabar Porque íbamos de rápido Pero miren ya es otro día Gracias a Dios Así que mi gente Aquí andamos Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Porque ya no alcancé A grabar esa noche Así que ahorita Les estoy grabando Un pedacito Para que vean Que ya Es otro día Y Ahí seguimos En contacto Ok Así que No se pierdan Mis videos Hasta la próxima Adiós